Hoy veníamos leyendo, meditando y cantando también. Vamos a cantarle también a nuestros poetas latinoamericanos. De Latinoamérica, llena de abrazos, ¿verdad? Nos ha dejado un legado tremendo, ¿eh? De cantautores maravillosos. Yo pisaré en las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentado. Y de una ruta liberada, me tendré a llorar por los ausentes. Yo entré en el desierto calcidante, y emergí en los bosques y los lados. Y frente a un cerro en Santiago, tributaré a los que murieron antes. El desierto calcidante, y emergí en el desierto calcidante, y emergí en el desierto calcidante. Regresarán los libros, las canciones, que quemaron las manos a los asesinos. Regresarán a mi pueblo en sus ruinas, y pagarán su culpa a los traidores. Regresarán los libros, las canciones, que quemaron las manos a los traidores. Regresarán los libros, las canciones, que quemaron las manos a los traidores. Regresarán los libros, regresarán los libros, las canciones, que quemaron las manos a los asesinos. Regresarán a mi pueblo en sus ruinas, y pagarán su culpa a los traidores. Regresarán los libros, las canciones, que quemaron las manos a los traidores. Regresarán los libros, las canciones, que quemaron las manos a los traiciones. Regresarán los libros, las canciones, que quemaron las manos a los traidores. A lo largo de mi vida, con precesoras fuertes, en todo mi querido, con mi lugar. ¡Ale! A lo largo de mi vida, con mi lugar. sus solos falsos, de cada naturaleza. La verdad, que me pertenece, agua en la sierra, los miembros así su voz, está en los planos y vacío. De un nacimiento y de las nubes, y en el rey, 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 en el rey. La verdad, que me pertenece, agua en el rey, 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 en el rey. La verdad, que me pertenece, agua en el rey, 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 en el rey. La verdad, que me pertenece.